¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de The Sims 3, con Jamie Jr. y con Elmer. Ay, sí, estoy disfrutando tu avenita, tu avena. Ay, qué rica tu avena. Mira, ya se ve más normal de la carita. Ay, sí, qué rico. Am nom nom nom. Estás haciendo un desmaze, pero no hay problema, yo lo voy a recoger. Ok, tú te tienes que bañar. Métete a bañar. Y tú, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo con tu hijo? Ah, ok, muy bien. Como buen padre, mira, atendiendo a su hijo. Gracias por venir a... Yo ni siquiera te tuve que decir. Qué bueno. ¿Cómo andas? Ay, sí, cochita linda. Vámonos, ¿qué le quieres enseñar? Put down, Junior. No, 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 no lo vas a poner. No lo vas a poner put down, no, no, no. No, no, no. Tienes que enseñarle a... Cámbialo de ropa. Change outfit and every day. Muy bien. Ya regresó a ser alienígena, ya no es centauro. Muy bien. Ahora hay que... Feed en... No. ¿Qué es lo que estamos enseñándole? A hablar y a caminar. Ok, vamos a seguir enseñándole a caminar. Alarma, 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 alarma. Bien, muy bien. Caminando por aquí, caminando por allá. Uy, uy, ten mucho cuidado que no te vayas a caer, pequeño Junior. No te vayas a caer. No sé que podías cambiarle el color del cabello al bebé hasta ahorita. Es como que... Qué impresionante que todo lo puedas hacer aquí encima. ¿Qué pasó, Jamie? ¿Qué necesitas? Ah, te sientes bien. Ok. Jamie, necesito que... No sé qué hacer. ¿Tienes que limpiar esto? No. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes seguir aprendiendo con tu lógica. Bueno, a ver. ¿Qué tiene que hacer? Elmer tiene hambre. ¿Por qué no les preparas de desayunar a todos? Vamos a preparar... ¿Sabes qué? No. Mejor no. Saca la basura mejor. ¿Cómo anda el niño? ¿Cómo aprende? Ya, va a aprender a caminar, dude. Gremlis, ya va a aprender a caminar. Oh, mi Dios. ¡Ay, sí! ¿Quién es mi superhéroe? ¿Quién es mi clon trooper? ¡Mam! ¡Ay, sí! Muy bien. Ándale, así. Mira, ya se está quedando de pie. Mira. Muy bien. Ahora camino un poquito más. Camino un poquito más. ¡Ay, sí! ¡Cochita huella! ¡Ay, qué padre! Sí, muy bien. ¡Ay, sí! Ok. Jamie, ¿puedes venir aquí a la casa, por favor? Gracias. ¿Quieres ver a tu hijo caminar? Mira, tu hijo está aprendiendo a caminar. ¡Cachabeebo! ¿Cómo anda el niño? Tiene que ir al baño. ¡Raz, Raz! ¡Oh, Booga! ¡Boga, Booga! Hay que también enseñarlo. ¡Yeah! ¡Yay! ¡Mira! ¡Oh! ¡Cosita! ¡Ya sabe caminar! ¡Yay! ¡Victoria! ¡Uh! ¡Victoria! Muy bien. Ok. Una cosa menos que hacer. Ok. Ahora lo tienes que llevar a... No. ¿Quién es esto? ¿Dónde está el party train? ¿O quién? Tú quieres hacer el party train. Entonces, tú agarra a Junior Snuggle. Muy bien. ¿Me das el bebé? Por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. Ahora tú, Elmer, puedes desayunar algo. Leftovers, un pedazo de pastel. Porque tú no has comido pedazo de pastel. Ahora tú vas a enseñar a Junior a hablar. Enséñalo a hablar. Teach to talk. No quiero ir a tu fiesta, Nicalto. Estamos ocupados con nuestro hijo. No es que es súper mega especial. Tiene poderes de Jedi. Y puede transformarse como Wonder Woman. Por eso se transforma en diferentes cosas. O es como un druid de World of Warcraft. Es como un druid de World of Warcraft. Por eso se transforma en diferentes cosas. Ok. Muy bien. En lugar de ser un tigre y un oso. Yo sé que no es un oso. Pero estoy diciendo oso porque no me acuerdo muy bien de cómo se dice el nombre de la cosa en la que se transforma el druid. Se transforma en un alienígena y en un centauro. ¿Ah? ¿Ah? Ah, es un druid. Ok. Ya regresamos. Al parecer la memoria se llenó. Entonces se llenó el espacio de mi computadora. Y por eso se detuvo la grabación. No se perdonen mucho. Lo alcancé a detectar en un par de segunditos después de que se dejó de grabar. Entonces vamos a continuar. Estamos todavía platicando que sí que es un druid. Y estamos enseñándolo a platicar. ¿Bark? 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 ¿Abejas? ¿Pescado? Un pescado. Un pescado que está en la red. Y un mouse. Con ese jugamos los sims en la computadora. Computadora. Estrella. Digo, sol. Sol y nubes. Sí, sol y nubes. Muy bien. Sol. Sí, muy bien. Y nubes. Y este es un plato. 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 Cuchara. No sé qué fregamos ustedes. ¿Qué quieres hacer con este? Sí, Junior. H. Ok, muy bien. Eso lo podemos hacer. ¿Tú qué quieres? ¿Tú también quieres hacer eso? Muy bien. Vamos a olvidar el woohoo por unos momentos. Y enfocarnos en el niño. Me acaba de llegar un mensaje de momento. A ver. No puedo contestar. Es un mensaje muy, muy largo. Ok. Ahorita lo contesto en la siguiente pausa. Era tira. Muy bien. Sí, muy bien, Junior. Pluma. Pluma. Ok, creo que no me está entendiendo mucho. Elmer, ¿tú te puedes entrar a bañar? Shower. Muy bien. Oh, necesito ir al baño. Ok. Randy va. Muy bien. Déjalo enseñar y llévalo a... Enséñalo a usar el retrete. Ven. Vamos al retrete. Woohoo. ¿Lo alcanzó a terminar? No, no. Creo que no alcanzó a terminar, ¿verdad? Elmer, ¿puedes sacar la pupi? Gracias. Gracias, mi amor. Ya bien. Muy bien. Ok. No, no, no. Play. Ok. ¿Cómo anda? Jamie necesita comer. Entonces, Jamie, eat leftovers otra vez pastel. Elmer, ahora tú te vas a comer. Vamos a encargar de Junior. Recoge a Junior. Teach to talk. ¿Cómo anda? De energía, de higiene. Muy bien. Al lado de la pupi. Bueno, de la ex-pupi. Vamos a enseñarlo a hablar. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas, mijo? Chacalaca, boom. Monstruo, el del ocne. El ocne es monstruo. Es azul, aunque todo el mundo piensa que es verde. ¿Sabes cuál es el color azul? El que está en esta barrita. Muy bien. Azul también es el color del agua en las piscinas. Azul. Así es, las albercas. También llamadas piscinas. Muy bien. Sí, sí, sí. Se ven cositas. Es como un Elmer en chiquito, ve. O sea, el mismo tipo de ropa, salvo el alienígena. Pero ve. O sea, todo cositas. Hay la computadora donde jugamos Sims. Muy bien. Sí, ahí jugamos Sims. A todos nos gustan Sims. Los insectos. Hay insectos buenos y hay insectos malos. Los insectos malos son las cucarachas. Son horribles y nefastas. Pero también podemos hablar de comida y tenedor y cuchillo. Nico, no queremos ir a tu fiesta. Estamos ocupados con el bebé. Con el bebé. Sí, muy bien, chava. Freeze. Ok, cuando seas grande, tú tienes que ser un gran político. Y te vas a casar con Agnes porque ella es millonaria, ¿lo ves? Ella es millonaria. Millonaria. Y vas a también ser un futbolista profesional. ¿La ves? ¿Ves? Agnes. No sé por qué dije millonaria. Millonlaura o algo así. Pero se me salió el nombre de Laura. Creo que fue por un eterno. Saludos, un eterno. Béisbol. Te va a gustar el béisbol. Béisbol. Vamos a jugar con la pelota. ¿Cómo anda, Junior? Ok, tienes que dejar de enseñarle a hablar. Y vas a enseñarlo a... Bueno, dale de comer en el high chair y luego que tome un descanso. Jamie ya terminó. Jamie, ¿por qué no me dices que ya terminaste, Jamie? Limpia eso y ve al baño, por favor. Usa el baño de los adultos, no el chiquito. Vamos, niño, vamos. Tienes que ser un super mega genio. Ay, no ha jugado con los juguetes, ¿verdad? Tiene que jugar con los juguetes. ¿Ya terminaste de comer? Muy bien. Lo puedes recoger a... Pick up. Y ponlo en su crib. Ponlo aquí. ¿Por qué no lo puedo poner aquí? ¿A poco no lo puedo poner aquí? No cabe aquí. What the fuck. Ah, tú no lo puedes poner. Ok, ahí está. Pon en Junior en crib. Muy bien. Pon en el crib bonito. Que tome una siesta. Muy bien, ahorita tú te vas a jetear. No hay problema. Elmer, ¿cómo andas, Elmer? Ve aquí, Elmer. Muy bien. Jamie, ¿cómo andas, Jamie? Jamie anda bien. Jamie necesita tomar una siesta. Tú me mete un ratito, Jamie. Ah, es que ya son las nueve. Se me pasó todo el día a las 9.40 de la noche. What the fuck. Elmer anda perfectamente bien. Pues que se duerma también, supongo. ¿También está jetoncín? Sí, todo el mundo anda jetoncín. Muy bien. Muy bien. Mi pequeño alienígena. Ahora, ¿con quién? ¿Con Candy? No manches. Sí, Nick. Sí, muy bien. Yo sé que me super extrañaste en la fiesta. Ajá. Oh, oh. Tenemos que cambiar el pequeño bebé. ¿Cómo que view? Ven aquí, por favor. Muy bien. A ver, necesito que... Change diaper. Vámonos. Pum. Ya está listo, ¿verdad? Ya. Muy bien. Ok, ahora son las 2.57 de la mañana. No manches. Todos duermen súper de volada. ¿Qué es esto? ¿Te estás volviendo loca? Pues lo siento mucho. Eres una ama de casa. Lo siento. Ahorita tienes que estar ocupada con tu bebé. Con tu bibi. Ah, bueno. Ve aquí, por favor. Gracias. Elmer, se me hace que tú vas a tener que cuidar al bebé porque ella se está volviendo loca. Entonces, ¿sabes qué? Puedes ponerla en el piso para que juegue con sus juguetes. Muy bien. Tú puedes jugar con este. A ver, juega con este, mi pequeño centauro. Juega con este. Acá ya sabe. Mira, sí. Sí, también enseña con este tipo de cosas. ¿What? ¿What? Ay, cositas. Se está divirtiendo con eso, cochita. Ah, y leftovers que... Espaguete. Vamos a comer el espaguete. No sé si esté bueno todavía o no, pero bueno. Jamie, ¿quieres salir? Pues ahorita vas a salir, ¿ok? En un ratito más. Mientras Elmer se encarga de tu hijo porque tú ya no quieres. Ya te aburriste. Por Dios, qué pésima madre. Ok, puedes limpiar tus cosas, Plix. Gracias. ¿Tenemos que pagar recibos? No. ¿Cómo anda Junior? Junior va a tener que ir al baño. Ok, tú ahorita lo llevas. Elmer. Y... ¿Qué más necesita? Va a tener que aprender todavía a hablar y a jugar. No sé si los juguetes... Ah, los aprende volada. ¿Ya ves? Por ser un genio. Como Jamie. De hecho, vamos a ver. ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¿Ese lo agarré yo? No me acuerdo. ¿Qué más es? Ah, sí, yo lo puse. Y que fuera valiente. Sí, es cierto. Me acabo de acordar. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No me acuerdo. ¿Y por qué tú no lo conoces de lleno? Best friend. ¡Ay! Es mi mejor amigo. Cosita pequeña. Ok, muy bien. Mi hijo es mi mejor amigo. ¡Ay! Jamie, ¿cómo andas? Jamie, ¿ya terminaste, Jamie? Ok. Bueno, ¿sabes qué, Jamie? ¿Quieres salir? Sé libre. Vete a dar la vuelta. Vete a dar la vuelta a la ciudad, ándale. Ve aquí. This is Central Park, ándale. Vete a dar vuelta a la ciudad. Ya. Anda, yo dice, nada más que me metes de ropa, ¿verdad? Bueno, a ver, mire. Te toca cuidar al niño. ¿Cómo andas? ¿Ya necesitas ir al baño? Nah. No, sí, ya necesitas ir al baño. Ok, ve. ¿Cómo es? Acá, acá, acá. Acá. Party Train Junior. Ven, Junior. Es hora de que tengas que... De que vayas al baño, ven. Pero ya puedes caminar, ¿no? ¿Por qué no quieres caminar? ¿Ya sabes caminar, dude? Camínale, órale. Camínale, Cuchita. Con sus cuatro piernitas de centauro. Ay, Cuchita. Vamos, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad. Tú camínale por ahí. Platica con ella. Friendly Introduction. Listo, muy bien. Hazte, amiguis. Hazte, amiguis. ¿Todo bien? Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi termina, muy bien. Empty. Muy bien. ¿Cómo andas, Junior? ¿Jimmy tiene que ir al trabajo? Ups. Bueno, ve a la casa. Supongo, porque no sé si tienes que ir al trabajo o no. Es tan complicado. ¿Qué es esto? Teach, Junior, to talk. Snuggle, Junior. Vamos a seguir enseñándolo a que hable. Y después tienes que enseñarlo a comer. Digo, tienes que darle de comer. Las moscas. Las moscas aparecen cuando hay, cuando la casa está sucia. Entonces, es muy importante limpiar la casa antes de que sea noche. Porque podemos pedir deseos cuando limpias la casa, ¿sabes? Y así, los insectos no se meten a tu casa. ¿Quieres ver unas fotografías muy interesantes? Entonces, Jimmy, no creo que Jimmy no tiene que ir a trabajar tampoco. Bueno, voy al baño. Entonces, Jimmy, ¿cuándo va a...? O sea, Jimmy ya... Jimmy trabaja cuando el niño ya sea niño o niño y no sea infante. Oh, sí, muy bien. Oye, es un osito. Es un osito. Es un osito. Un osito en el retrete. Los refrescos tienen demasiado azúcar y te pueden podrir los dientes. Es muy importante que no tomes mucho refresco. Mejor hay que tomar agua. Y hay que comer... No sé qué fregados es eso. No sé qué fregados es eso. Ok, tiene que comer. Tiene que comer. Vamos a darle de comer a Junior. Dale de comer. Feeding High Chair. Deja de enseñarle a hablar. Y dale de comer. Hola. Gracias. ¿Alguien dijo hola? Creo que alguien dijo hola. Pero más hola. Más estilo gringo. Hola. Sube, sube. Muy bien. Am, nam, nam, nam. Qué delicioso. Am, nam, nam, nam. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, estás jugando. Ok, estás feliz, ¿verdad? Ok, muy bien. Hay que sacarte. Pick up. Let Junior out. Muy bien. Sácalo de ahí. Y tú, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes caminar hasta tu cuarto y jugar. Vamos a jugar, órale. Mira, si sabe. Míralo. Ay, 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 ay. Con los brazos de Alien y el cuerpo de Centauro. Me pregunto si se quitará el glitch. ¿Y quién? ¿Te tienes que meter a bañar? Ok, métete a bañar. Shower. Y luego arregla la cama. Elmer, tú andas recientemente bien. Excelente. ¿Cuántos puntos tienes? 147 mil puntos. ¿Qué? O sea, así o más. ¿Vamos a gastar puntos? No. Vamos a gastar puntos. A ver. Anfitrión legendario. Metabolismo rápido. Watch your body shift and change before your very eyes with a fraction of effort. No. Discount dinner. No. Speedy cleaner. The hustler. Vamos a ver qué podemos comprar. No quiero comprar el teleport pad porque... Moodlet manager. Food replicator. Collection helper. Above reproach. Extra creative. Acclaimed author. ¿Tú supones que ibas a ser? ¿Ibas a ser escritor? Y ibas a ser escritor. Entonces vamos a ponerte acclaimed author. ¿Te parece? Vamos a comprar acclaimed author. Acclaimed author. Purchase. Y todavía nos quedan 117 mil. Vas a ser... Oportunificates great awards and bonuses. Multitasker. Become better at your job and homework without any additional effort. Atractivo. Fast learner, sí. Fast learner, por favor. Atractivo. Sí. Vámonos. Yo sé que se supone que ya... Se supone que es atractivo. Pero con esto, aún más. Ladies, agárrense. Ok. Lo voy a pasar por el día de hoy. Grandmys, muchísimas gracias por ver este episodio. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide darle un like y favoritos. Y denle click en la notación a la derecha para que vengan en el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Bye, bye, bye.